El Teatro Ciego es un lugar donde hacer volar la imaginación porque se utilizan los otros sentidos, dejando de lado la vista y fomentamos el olfato, el tacto y cada uno puede crear los personajes de la manera que se le ocurra porque las obras son todas en oscuridad y bueno, la gente reacciona de maneras diferentes porque salen emocionados o como shockeados Sí, es... está bueno Vivo a escuchar y gente que lo ha venido a ver se han quedado anonadados como han dicho algunos, se quedan estaciados y realmente ponen a prueba la imaginación y creo que siguen la obra, o sea, si a veces parece que no fuera tan fácil pero sobre todo Babilonia que tiene un vamos y venimos del presente al futuro mejor dicho, al pasado y al presente y la gente lo sigue, termina entendiendo lo mejor del Teatro Ciego es justamente la oscuridad la oscuridad hace que la gente se vaya con una cuota adicional con un plus entre otras cosas, ese plus significa que aprenden a que la oscuridad no mata a nadie aprenden a que si hay un corte de luz los miedos van a ser muchísimo menos porque ya tuvieron una hora y pico de experiencia en la oscuridad y no les pasó absolutamente nada en fin, es eso yo siento, te lo digo la gente que incluimos en la obra, que venía de afuera le parece maravillosa la sensación de estar a oscuras actor a oscuras es genial y hay, repito lo que digo antes miles de oportunidades, miles de cosas miles de cosas nuevas que no existen es muy real los efectos son casi todos en vivo y esto hace que se genere un poder de imaginación y estimulación mucho más grande que el teatro convencional ¿hay diferencia entre veo o no veo a la hora que se apagó la luz? no hay para nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!